Tomajul 1079, saluda. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Qué significa que se haya apartado o se esté apartando en este momento del directorio de Aerolíneas Argentinas al sindicalista Pablo Viró? No, significa que Aerolíneas Argentinas, por indicación lógicamente de su accionista principal, que es el gobierno de todos los argentinos, ha decidido expulsar al miembro que debiendo actuar para tutelar los intereses de la compañía justamente en su carácter de secretario general del sindicato de pilotos no hacía más que perjudicarla, tomando de rehén a más de 100.000 pasajeros en este último periodo de gestión, con lo cual la participación accionaria que representa al programa de propiedad participada o PPP, designa un nuevo miembro que va a integrar el directorio, con lo cual hoy ya el señor Viró no pertenece más al directorio de Aerolíneas Argentinas y serán los trabajadores que han quedado con las acciones allá en el proceso privatizador de los 90, quienes tienen que designar al nuevo representante. Lamentablemente esto se ha distorsionado y Viró y el sindicato han copado esa representación porque no necesariamente tiene que ser tomada por el sindicato, puede ser cualquier tipo de trabajador, incluso alguno que no esté afiliado a ningún sindicato. Se supone por la información que teníamos nosotros es que iba a proponer o nominar el sindicato a Eduardo García que también es del sindicato de Pablo Viró. Claro, por eso es lo que hacía referencia, digamos, es el sindicato el que ha copado esta representación cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la vida sindical de la institución que ellos representan, la participación accionaria de este grupo de accionistas en la compañía, ¿no? O sea, podría ser cualquier otra persona, pero bueno, el sindicato ha copado esa representación y hoy sale Viró y bueno, entraría en teoría este señor que vos mencionabas. Eduardo García. Mojeta, en un momento estaba en riesgo la operación de Aerolíneos Argentina, ¿ya no está más la operación en riesgo o todavía continúa en riesgo? No, 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 de hecho era mañana supuestamente la fecha en la que se iba a hacer efectiva la renuncia del gerente que, bueno, que en definitiva no renunció, sigue en sus funciones, así que por ese motivo la compañía no tiene ningún riesgo de dejar de operar, al contrario, y este cambio de Viró tampoco en el directorio, tampoco afecta en lo más mínimo la operación de la compañía ni la prestación del servicio a los usuarios, así que ese es un mensaje claro que queremos mandar a todos los que hayan comprado su pasaje o que estén pensando en comprar sus pasajes para el futuro, que la compañía opera con normalidad. Mojeta, ¿se conoce algún tipo de reacción por parte de Viró o del sindicato? ¿Estaban presentes en la asamblea? ¿Hubo alguna respuesta? Estuvo presente, hubo lógicamente, han tomado la palabra, han hecho sus manifestaciones, pero todo se desarrolló con normalidad. En la misma asamblea también es importante destacar, porque lo habíamos anunciado y como es costumbre de este gobierno, lo que anuncia lo va cumpliendo, como se anunció la expulsión de Viró del directorio, también se anunció que se iban a iniciar las acciones judiciales reclamando la reparación de los daños económicos que ha generado la cantidad de medidas de fuerzas, que fueron 13 medidas de fuerza que se hicieron en apenas 9 meses de gestión a este gobierno, y que le han generado a la compañía una pérdida aproximada de 20 millones de dólares en ventas, más 4 millones de dólares en gastos operativos por la cancelación de más de 550 vuelos. Gastos operativos que tienen que ver con lo que le tiene que cubrir la compañía a los usuarios que les reprograma los vuelos o les cancela los vuelos. Todo eso también ha sido aprobado hoy en la asamblea para que la compañía accione judicialmente reclamando los daños y perjuicios en contra de Viró y de quienes han causado estos daños. Mojeta, hace horas, ayer a la mañana el presidente en una entrevista con Antonio Laje dijo, palabra más, palabra menos, que Aerolíneas está en situación de poder privatizarse y que hay interés de otras compañías. ¿Todavía lo tienen en carpeta eso o es algo que está congelado a la espera de que se apruebe el proyecto de ley? No, a ver, dos cosas. El proyecto o la declaración de compañía sujeta a privatización es un decreto que el presidente ya firmó y que eso debe ser ratificado con tratamiento preferencial en el Congreso de la Nación. Eso sigue su curso. Como también en paralelo venimos en tratativas con algunas compañías que están interesadas en tomar la operación que hoy tiene Aerolíneas Argentinas, ya sea a través de la compra del paquete de accionario o bueno, se cortó la comunicación. Bueno, después la recuperamos, si se puede. Pero... Pero...